La renuncia de estas subvenciones por parte del Ayuntamiento de Cañiz hacia la comarca no son un capricho ni de esta institución ni de la comarca. Evidentemente, existen unas normas, unas leyes que debemos de cumplir a rajatabla. Insisto y repetiré siempre que sea necesario con transparencia, con todos los expedientes en la Administración para que puedan ser supervisados por quien lo desee, porque estamos hablando de dinero público y, al igual que ha dicho el delegado de Cultura, a él no le ha pasado desapercibido ese titular. A mí me parece, voy más allá, me parece grave que una teniente alcalde de un ayuntamiento del más importante de la comarca del Bajo Aragón diga que con otras Administraciones no se habrían perdido estas subvenciones. Yo no sé lo que harán otras Administraciones. Yo tengo bien claro lo que se hace en la comarca del Bajo Aragón, precisamente porque la responsable en este momento soy yo y me cuido muy mucho de que se hagan las cosas bien para que no tengamos que vernos en ningún problema e, insisto, estamos hablando de dinero público. El equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cañiz sabrá cómo tiene que hacer las cosas, cómo debe de actuar, pero lo que nosotros no permitimos es que vengan a darles lecciones de cómo hacerlo, ni mucho menos a culparnos de la ineficacia y de la pésima gestión que a lo largo de los años que llevamos en este Gobierno hemos podido ver. En esta ocasión hemos ido a la comarca, particularmente esta presidenta, contra la que ha encargado la culpa de que el ayuntamiento no haya justificado debidamente. También ha habido un técnico municipal por ahí, que todos habéis podido ver en prensa, que ha tenido la culpa por un despiste, entre comillas, según ha dicho la teniente alcalde y delegada de Cultura, en otros casos en la oposición. Pues bueno, yo no sé el motivo por el que no habrán pagado esas facturas, porque evidentemente suponemos que si no han presentado el pago es porque no estarán pagadas. Entendemos que no se está cumpliendo el periodo de pago, un periodo que tenemos todas las Administraciones obligación de cumplir, pero que, insisto, no sé la razón. El equipo de Gobierno sabrá y, además, el equipo de Gobierno debe de solucionar. Porque para eso está gobernando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcañiz. Nosotros lo estamos haciendo en la comarca del Bajo Aragón e, insisto, que yo asumo las responsabilidades que a esta institución se refiere, pero no voy a asumir la responsabilidad que tienen otras instituciones, y en este caso me refiero al alcalde de Alcañiz, ya la teniente alcalde y delegada del Área de Cultura y Turismo. Por lo tanto, yo creo que todavía no tienen claro cuáles son sus responsabilidades. Yo no sé si tendrán que reforzar el área de intervención, posiblemente se tendrán que llevar a cabo otras actuaciones, pero, insisto, que debe ser el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcañiz quien deba de tomar cartas en el asunto y dejar a un lado ya esa cobardía de echar siempre la culpa a los demás, insisto, técnicos, oposición y, en este caso, ya a la institución comarcal y a la presidenta de la comarca. Y, por lo tanto, por el bien de Alcañiz y por el bien del Bajo Aragón, que en esta mesa nos sentamos dos personas de dos diferentes poblaciones de nuestra comarca, por el bien del Bajo Aragón, porque Alcañiz, no olvidemos, que es la capital de la comarca del Bajo Aragón, por el bien de todos pedimos que el Gobierno del Partido Popular en Alcañiz que asuma sus responsabilidades y que, por favor, deje de echarnos la culpa de su ineficacia y de su falta de gestión. Me llama poderosamente la atención que pueblos donde el secretario va una mañana cada semana no han tenido absolutamente ningún problema tanto para presentar memorias y solicitudes como para presentar facturas de gastos y justificantes de pago. Estoy hablando de pueblos como Belmonte y otros que apenas sobrepasan los 100 habitantes. Cuando yo veo un titular en la prensa donde se dice que con otras Administraciones se habrían perdido las subvenciones, realmente me he visto en la obligación de dar estas aclaraciones. No podemos compartir ni siquiera ser cómplices de una desidia. Las normas son para todos iguales. El estricto control que tenemos de las Cámaras de Cuentas, tanto de la estatal dirigida por el Ministerio de Economía y Hacienda como por las autonómicas, nos obligan a tener un ferreo control sobre todos los expedientes. Durante el año pasado tuvimos una inspección de seis expedientes que la inspección fue satisfactoria porque todo estaba fiscalizado y todo adecuadamente justificado. Las normas no las ponemos nosotros, las pone el Gobierno estatal y autonómico. Y a eso nos debemos y sobre eso tenemos que trabajar. ¡Gracias!